Aprovechando para apoyar a los clubes de las ligas de fútbol infantil, trajimos un apoyo económico para los 15 clubes, además de para la asociación que ayuda a los oncológicos acá en Necochea. En paralelo venimos a tratar de reforzar la idea de que el deporte incluye y entonces, así como ayudamos a los clubes de barrio, vamos revisando y controlando la obra que va a permitir que tengan la famosa cancha de hockey que tanta polémica trajo y seguramente el año que viene que tengan la pileta climatizada para todos los vecinos de Necochea, que es un poco parte de los proyectos que tiene de desarrollo para el deporte local y para la inclusión en el deporte Facundo y el equipo de gobierno de Necochea. Es muy importante que recorramos un camino en el cual ayudemos en las gestiones locales. En el mundo globalizado el desarrollo solo se ve cuando hay desarrollo local. Nosotros creemos que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene sectores mafiosos que regulan el delito y estamos dispuestos a acompañar a la gobernadora en una pelea para partir la policía bonaerense, para regionalizarla. Así como estamos convencidos y mañana vamos a acompañar al presidente en el pacto contra la droga. Estamos presentando una ley antidroga hoy que fija penas muy duras para todo lo que es tráfico y comercialización de droga porque creemos que la pelea contra la droga y el cambio en la policía bonaerense son fundamentales para que los vecinos de Necochea, pero todos los bonaerenses puedan caminar tranquilos. Gracias.